¿Qué onda mis seres? ¿Cómo están? Les habla Yosco y bueno, una de las preguntas más frecuentes que luego me hacen es ¿Dónde compro el foamy o goma eva para sus cosplays aquí en el Estado de México? Entonces, bueno, básicamente acabo de ir por no, hace un par de días y decidí hacer el video para mostrarles dónde es donde lo compro Si bien este video te especifica más dónde comprarlo aquí en el DF o CDMX, Ciudad de México Te puedo dar algunos tips para que encuentres en tu localidad Y bueno, vamos allá Bueno, para ir al lugar que necesitamos, donde venden foamy, telas y todo ese tipo de cosas Vamos a ir a la esquina con la avenida República del Salvador con José María Pino Suárez Es aquí donde está el Museo de la Ciudad de México, justamente en esa calle es donde encontramos todo esto Una de las formas de llegar, la que para mí es la más rápida porque te deja exactamente en esa calle Es por la línea 4 del metro, yo la tomo personalmente en San Lázaro Y te deja en esa calle, justamente en la estación Museo de la Ciudad Te deja en esta misma callecita que necesitamos La otra es este por Zócalo Te bajas de la estación de Zócalo, caminas, es una, dos, tres, cuatro calles Y ya te encuentras con esta avenida, con la avenida República del Salvador Y es justamente ahí Y la otra es por el otro lado, que es por Pino Suárez Igual, bajas en Pino Suárez, es una, dos, tres, cuatro calles Son cuatro calles y para adentro estás en la avenida República del Salvador Básicamente es acá Es esta calle Como pueden ver aquí está el Museo de la Ciudad Aquí está la parada del Metrobús Y aquí está la otra parada del Metrobús En esta calle te deja Y es justamente acá Nosotros vamos a ir acá Vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando Como pueden ver aquí ya se ven las tiendas donde vienen peluche, donde vienen telas, donde vienen cosas así Y aquí ya te venden plásticos, te venden lo que es este, los más Ya te venden lo que son los, el foamy, pero lo que es el rompecabezas Y, pero a mí me gusta más Bueno, aquí ya te venden lo que es el foamy en rompecabezas Pero a mí me gusta en placa Entonces vamos a ir a esta tienda Esta que está acá señalada Precisamente la que necesitamos Donde se venden todo tipo de foamy Se venden placas, se venden rompecabezas, se venden moldeable He preguntado en otras tiendas de esta calle Y no me venden la placa grande Que es lo con la que ya me acomodo De todas maneras vamos a darnos una vuelta por la calle Para que vean cómo se venden No sé Bueno, ya estamos aquí en el área del centro Estamos de hecho en lo que es Bellas Artes Y hace un calor enorme, me estoy asando horriblemente Pero bueno, ya aquí vamos a la calle El Salvador Son como unas ocho calles para allá abajo, caminando Es un poquito Pero vale la pena Así que vamos para allá Bueno mister, ya estamos aquí en la esquina de El Salvador Con Pino Suárez Y esa es la calle que les menciono Como les digo, aquí pueden encontrar lo que son Materias primas para peluches Para telas, todo ese tipo de cosas Y foamy Como pueden ver, pues ya lo compré La idea era grabar en el local Pero me menciona el de seguridad Que pues por cuestiones vaya la redundancia De seguridad no se permite grabar Ni tomar fotos Entonces vamos a respetar eso De todas maneras yo les dejo Este, el mapa de cómo llegar Y bueno, ya teniendo el material Vamos a darle una revisada ya en la casa Bueno, ya lo tenemos aquí Como pueden ver Está enorme esta cosa Es muy muy grande Y vamos a checar las medidas exactas que tiene Como pueden ver esta cosa es enorme Y bueno, fácil De ahí unas dos armaduras salen Sin ningún problema Este es el que compré Que me salió en 140 Y es de 4 milímetros Ahorita les voy a enseñar otro Que ya tenía Que es ese de ahí Que ese es de 6 milímetros Vamos a checar si es la misma medida Ok, ahí está Es exactamente del mismo tamaño Y ese es de 6 milímetros Con textura Como pueden ver Está como texturizado De este lado Y de este lado está plano Este le da más resistencia Y en cambio este es más blandito Y bueno Ya checando la medida bien Tiene una medida de Lo que es 1,40 Por 3 metros Lo cual está De lujo De hecho es muy bueno De aquí te salen más o menos Unas dos armaduras Sin ningún problema Dependiendo cuánto material uses Pero si son sencillas Hasta 3 Algo de lo que A lo mejor No me gusta de esto Es que está curvo Por la forma en la que Te lo tienes que traer Que es enrollado Entonces La forma en la que Arreglo este tipo de cosas Es darle la vuelta Por ejemplo este viene Hacia acá Con la cara texturizada Hacia adelante Es darle la vuelta Girarlo Y dejarlo hacia un día Con un día ya Más o menos Agarra este Una textura Un poquito más plana Una forma plana Perdón Y De todas maneras Con la pistola de calor Se puede moldear Muy fácilmente Es bueno decir que Es más fácil Moldear este Que es de 4 milímetros A este Que es de 6 Y bueno Ya le di la vuelta Ya queda así Y así los voy a dejar Este todo un día Ya para los ojos Mañana Aquí está el de 4 milímetros Y este de 6 Aquí les voy a hacer Una recomendación Cuando enrollen esto No use yurex O algo Que tenga pegatina O que se pegue Porque te puede dañar El material Traten de usar Lo que es plástico Para emplear O plástico Para envolver Ese tipo de cosas Porque no tiene pegamento Se pega consigo misma Suficiente Tiene la forma suficiente Para agarrarlo Y de todas maneras Lo vamos a ocupar Para otras cosas Que en nuevos videitos Les voy a mostrar Entonces está bien Que se compren Un rollo chiquito O sea Y bueno Ya haciendo revisión De cuánto me costó Este Que es este El de 4 milímetros Negro Me salió en 140 pesos Y es 1.40 Por 3 metros Viene 2 Este 96 No viene exacto 3 metros Pero Por 4 centímetros No me voy a estar peleando Siendo que es suficiente Para lo que quiero Y bueno Este de 10 milímetros Tiene la misma medida Este Si no mal recuerdo Este lo compré hace Como 3 o 4 meses Y me salió En 200 200 pesos Creo 190 Por ahí así El precio Si bien Varía algo Dependiendo Los milímetros Me salió Considerablemente Más barato Que estar comprando Cuadritos Y todo eso Bueno A esto voy también A mi en lo personal Me acomoda Este estilo de foamy Comprar la placa grande E irla recortando Y todo eso Porque tengo espacio amplio Pero bueno Si a ustedes No les acomoda El material En esta presentación Venden Lo que es Este Las placas Pequeñas Las de ropecabezas También Estaban en 300 Que son 4 placas De 120 Por 120 En lo personal Se me hizo mejor De esta manera Porque siento Que es Más material Es más difícil Traerlo Si Eso es otra Que les iba a comentar Si van a ir A comprarlo Les recomiendo Que vayan Sin tantas cosas Porque traer esto Por ejemplo En mi caso Que es metro Y camión Está pesado Cuando voy por uno Y cuando voy por dos Es todavía más pesado Entonces les recomiendo Que vayan ligeros Si van a ir Nada más por materiales Pues llévense una mochila Venden los materiales En la mochila Y se lo pueden llevar Cargando Así normalmente Bueno ¿Qué es el tip Para comprar en la Ciudad de México? Si tú vives En otro país O en otro estado Te voy a hacer Unas recomendaciones Donde posiblemente Puedes encontrar Este tipo de material Uno Busca lugares Donde haya materia prima Para costura Hablamos de telas Hablamos de plásticos Hablamos de Hebiges O hebillas Para cinturones O ese tipo de cosas Porque usualmente Todos están juntas Entonces ahí es donde Puedes encontrar Este tipo de materiales Plásticos Que Que usualmente Se usan por ejemplo Para plantillas O ese tipo de cosas Entonces Lo puedes encontrar De ahí Otra Busca materias primas Para manualidades El Fomi usa Para muchas Muchas manualidades Entonces es fácil Encontrarlo De hecho Ahí es donde yo voy Para manualidades Precisamente Entonces Lo puedes encontrar En muchas presentaciones O incluso Puedes encontrar De diferente manera También vendiendo Lo que es Fomi Este moldeable Lo que es Este Plumones Para Pro Fomi Venden muchas cosas Luego vamos a Darnos otra vuelta Para ir viendo Que hay Y la tercera Esta A lo mejor Es menos probable Pero podrías Encontrarlos En lugares Donde vendan cosas Para hacer ejercicio ¿Por qué? Este material El Fomi Este Más grueso Bueno Más bien Este Se usa Para hacer Los tapetes Para yoga Igualmente Para hacer tapetes Para los Toyos de artes Marciales Y todo eso De hecho Los cuadros De rompecabezas Que venden Son para eso Para Para que el suelo Sea más suave Ya sea para niños Ya sea para combate Ese tipo de cosas Entonces Es muy posible Que ahí Encuentres Este material Y bueno Mister Esto es todo Por este video Les dejo Nuestro canal De Facebook Quiero invitar Y les dejo El Instagram De este lado Y recuerden Suscribanse Eso ayuda mucho El canal Para ir creciendo Y que este proyecto Vaya creciendo Más y más Y más Les hablo Yosco Hasta la próxima Adiós